Pues animar a todos aquellos que vengan, tanto a la gente de la línea, como bien ha dicho Gema, como a aquellos que vengan del campo de Gibraltar y de fuera que vengan. Hemos creado precisamente la ruta de la etapa porque coincidía que el día 27 era el Día Mundial del Turismo, que ya lo celebramos el año pasado, y el día 29 coincide que es el Día Mundial de la etapa. Entonces lo hemos querido fusionar en un fin de semana como este. Entonces, como podéis ver, tenemos dos carteles que representan estas iniciativas y uno de ellos es concretamente el del Día Mundial del Turismo, pues es precisamente porque el año pasado hubo un concurso en el que el ganador fue Jesús Vidal y el compromiso por parte de este ayuntamiento era que el Día Mundial del Turismo de este año pues precisamente se representara a través de la fotografía ganadora, que como veis ahí la tenemos y es maravillosa. Con respecto a lo demás, pues yo no me queda más que agradecer a todos aquellos que han participado, agradecer a Pymel, agradecer a Pina Fidelis, a todos los PAS, a las academias, a los bares, porque nos van a hacer posible que tengamos un fin de semana lleno de actividades, lleno de una buena gastronomía. Entonces yo creo que es muy interesante, animo a que todos vengan. Voy a decir algunas de las actuaciones que tenemos, que precisamente en el escenario, se ha puesto un escenario por parte del ayuntamiento en el Pasaje Alba y tanto viernes, sábado como domingo, pues todo el que venga podrá disfrutar de dos a tres y de nueve a diez, pues de diferentes conciertos con Juan el Rociero y arte y estilo. Después tenemos el sábado 28 en la Plaza de Fariña, pues a partir de las dos de la tarde, pues se comenzará a poner música de ambiente y a partir de las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche, pues tendremos diferentes conciertos, como son Los Molones, Línea Pop, Orange Peak y Jan Session. Yo creo que va a ser algo muy entretenido, muy divertido y muy ameno. Y el domingo, a partir de las siete de la tarde, pues tenemos a cargo de Isajo Producciones, pues lo que se va a hacer es una animación y un pasacalle para todas las edades y la Academia Koala Dance va a dar también varias actuaciones. Entonces, no podemos más que animar a todo el que nos está escuchando a que venga a la línea, que va a ser un fin de semana muy ameno. Agradecer nuevamente a todos los que han participado, evidentemente a todos los restaurantes que participan y a los bares en la ruta de la etapa y mucho que vengáis, vamos, que vengáis a la línea, que seguro que os vais a divertir y va a ser un buen fin de semana.